Amena y divertida jornada la que protagonizaron los pequeños en el pabellón municipal de deportes de San Roque. Desde primeras horas de la mañana del pasado domingo, de nuevo, fueron los únicos protagonistas de la cancha, siempre observados por el público, en su mayoría familiares, de los jóvenes deportistas que desde las gradas animaban constantemente. En San Roque se pusieron en juego cinco partidos, dos derbys, abrieron el certamen Ciudad de Algeciras, Human Line, ULB05 y CB Idea San Roque, Human Line, ULB04. Los locales se enfrentaron igualmente con el segundo equipo linense y también jugó el Alcalá, que se medía ante los algecireños y el ULB04. El certamen organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto también ha contado con las sedes de la línea Puerto Real y Jerez.